Me imagino que cada uno tiene una diferente perspectiva, pero ¿cuál es la palabra, la exhortación que ustedes creen que la iglesia, porque la iglesia está aquí, está escuchando en línea, la exhortación que la iglesia necesita hoy en día? ¿Qué más han visto ustedes? Cada época, cada generación, obviamente tenemos que volver al Evangelio, pero hoy en día, ¿cuál es la necesidad que ustedes han visto que Dios ha mostrado que la iglesia realmente necesita hoy? Yo creo que de nuevo, no es diferente a lo que la iglesia ha necesitado a través de dos mil años de historia, y es tener claro el Evangelio y sus implicaciones, porque el Nuevo Testamento se escribió precisamente porque muchas de las iglesias del primer siglo no podían unir los puntos entre el Evangelio y la familia, entre el Evangelio y el trabajo, el Evangelio y los apóstoles tenían que ayudar a la iglesia, primero entender de qué se trata el Evangelio, y luego cómo yo puedo vivir, como dice Pablo, cómo es digno de la vocación o a la altura de la vocación a la que fuimos llamados, Filipenses capítulo 1. Yo viajo mucho, sobre todo por América Latina, más que cualquier otro lugar, Paul tal vez tiene un panorama mucho más amplio, porque viaja, y el hermano Evis Carballosa por igual, mi círculo en ese sentido de entendimiento es más estrecho, pero lo que yo he visto en América Latina es precisamente una mala comprensión en algunos lugares de lo que el Evangelio realmente es, lo cual hace que se promueva el legalismo a aquellos que quieren ser santos, piensan que hay que añadir más leyes que las que hay en la Biblia para poder ser santos, sin entender que el Evangelio tiene su propia santidad, y que el Evangelio promueve la santidad en sí mismo, o están aquellos que quieren quitarse ese yugo de encima y entonces caen en el extremo de la mundanalidad. El Evangelio no promueve ni una cosa ni la otra, y yo he visto mucho legalismo en América Latina, precisamente porque hermanos no entienden el Evangelio, y viven bajo un sistema de opresión, muchas veces en iglesias donde hay un solo pastor, y a veces la palabra de ese pastor casi está por encima de la misma escritura. Entonces tiene que haber, por un lado, pastores que enseñen lo que dice este libro y no sus propias opiniones, por otro lado, yo creo que es importante seguir promoviendo en América Latina una pluralidad pastoral, porque hay una mente muy caudillista en América Latina, y hay pastores que prácticamente son dueños de la iglesia, entonces es casi imposible para un miembro común y corriente, que tiene su Biblia en la mano, conversar tranquilamente con ese pastor, porque es como si el pastor perteneciera a una élite en la que el miembro no está, y eso tampoco está en la Biblia, el pastor es un cristiano, es un cristiano que simplemente tiene un oficio diferente por el llamado y el don que el Señor le ha dado, y tiene que haber un respeto hacia la autoridad pastoral, yo no estoy minando para nada la autoridad pastoral, pero nosotros no somos dioses, ni somos infalibles, ni somos mini papas, nosotros somos personas que tenemos autoridad siempre y cuando permanezcamos bajo la autoridad de este libro, tan pronto yo me vaya por encima de la autoridad de este libro, yo perdí toda autoridad, yo no tengo autoridad más que decir lo que este libro dice, entonces yo creo que tenemos que seguir promoviendo en América Latina que se predique más, que se predique más, no, que se predique, punto, lo que dice este libro, no son mis opiniones, es lo que dice Dios en su palabra, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, y no podemos apartarnos ni a derecha ni izquierda de lo que dice este libro, una de las cosas que nosotros le decimos a nuestros hermanos en la iglesia es, ustedes tienen la responsabilidad de defender el Evangelio, no solo nosotros, y de donde yo saco eso, de Gálatas capítulo 1 versículo 6, Pablo está escribiendo una carta a una iglesia, y le dice a esa iglesia, si aún nosotros o un ángel del cielo os predicar un Evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, y nosotros le decimos a nuestra iglesia, hermanos ustedes tienen la responsabilidad de que si alguno de sus pastores se desvían, y comienzan a predicar algo diferente de lo que dice este libro, ustedes tienen que sacarlo del púlpito, esa es vuestra responsabilidad, ustedes tienen que conocer lo que dice este libro, no solamente nosotros como pastores, Romanos capítulo 16, os rogamos hermanos, no dice pastores, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos, en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, la doctrina apostólica, y que os apartéis de ellos, entonces los creyentes, hermano creyente, tú no eres pastor, tú eres hermano, hermana, en Cristo, conoce el Evangelio, aplique el Evangelio, predique el Evangelio, y defienda el Evangelio, contra cualquiera, dicen que un padre un día le decía a su hijo, hijo tienes que ir a la iglesia, hijo tienes que ir a la iglesia, no papá que mira, si hijo tienes que ir a la iglesia, papá dame razones de por qué tengo que ir a la iglesia, hijo porque ese es el sitio donde uno tiene que ir, hijo yo soy tu padre, quien mejor que yo te puede dar un buen consejo, y además hijo tú eres el pastor, bueno, la pregunta, la pregunta es, la función de la iglesia, cada congregación, cada iglesia local, tiene la responsabilidad de, dar a conocer a Cristo, a la comunidad donde está situada, eso es importante, cada congregación local, es como un faro, como una antorcha, es como una luz que alumbre, que debe alumbrar allí en su, congregación, en su comunidad local, y lo, creo que lo dije anoche aquí, la iglesia, mire, tiene, tres funciones, primordiales, y búsquenlo en la Biblia, búsquenlo en el Nuevo Testamento, a ver si es así o no, la primera misión de la iglesia es, adorar a Dios, ser un ejemplo de adoración, el único Dios vivo y verdadero, que la comunidad, donde esa congregación está locada, localizada, vea a gente, que son verdaderos adoradores, como el Señor le dijo a la samaritana, que adoran a Dios en espíritu y en verdad, la segunda función o misión de la iglesia es, el amor mutuo, que cada hermano se edifique, y se cuide y se proteja el uno al otro, de manera que la comunidad vea eso, y diga, ¿y por qué se comportan así? Porque es gente que ama a Cristo, y la tercera función de la iglesia es, predicar el Evangelio, y no hay más, la iglesia no tiene otra función, según las escrituras, no hay otra función, y esa es la responsabilidad, como acaba de decir Sugel, proclamar el Evangelio de Cristo, en todos, con todas sus implicaciones, como adoradores, como gente que tiene una comunión especial, íntima, una verdadera hermandad, mirad cómo se ama a esta gente, eso es lo que la comunidad debe de decir, cuando mire al pueblo de Dios, pero cuando vea iglesias divididas, que los cristianos están insultando unos a otros, y maldiciendo unos a otros, y demonizándose unos, no van a creer, entonces ese es el otro asunto, y el tercero es proclamar, eso que hemos oído hoy, el Evangelio, que sólo Cristo salva, esa es la, no hay más función, la iglesia no tiene otra función, Joséías, tú estás siempre con los estudiantes del seminario, algunos pastores que llegan a ser parte, cuál es la necesidad que tú has visto, que la pasión de tu corazón, como profesor, como el que está a cargo de la educación aquí, qué puedes decir? Tal vez porque acabamos de escuchar un sermón, excelente acerca de la gran comisión, que no puedo pensar en otra cosa, pero recordar de que queremos que el mundo adore a Dios, y la forma que lo vamos a hacer es haciendo discípulos, pero Jesucristo no nos dice hacer discípulos enseñándoles cuatro pasos que deben tomar para conocer algunas cosas acerca de mí, sino que dice que debemos hacer discípulos bautizándolos y enseñándolos que guarden todas las cosas que os he mandado, es decir, es decir, de que tenemos el deber de enseñar todo este libro, porque queremos que el mundo entienda quién es el Dios que deben de adorar, y si yo solamente predico los temas que me gustan o parte de la naturaleza y carácter de Dios, estoy fallando en ese deber, y esto aplica aún en mi propia vida, de que el Espíritu Santo, de acuerdo a Pablo, en el segundo capítulo 3, 18, dice, de que mientras miramos las glorias de Cristo en la escritura, el Espíritu Santo nos transforma de gloria en gloria hacia esa imagen, entonces si yo solamente me expongo a cierta parte de la escritura que me gusta, es porque no anhelo ser totalmente transformado a la imagen de Cristo, mi oración diaria debe ser, Señor, haz que sea necesario para transformarme a la imagen de Cristo, ayúdame a buscarlo en la escritura, y si eso requiere disciplina, prueba, no importa porque yo anhelo ser como mi Señor, y debo hacer eso en mi vida, y debo comunicar esto con el mundo también, porque al final de cuentas lo que queremos es ser una esposa para nuestro Cristo.